¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemon Go! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo, Keybrons? Atención, porque hoy os traigo un vídeo súper interesante, ¿vale? Muchos de vosotros siempre me decís, Keybron, ¿cuáles son los mejores Pokémon para gastarme el polvo estelar? Keybron, ¿cuál es el mejor atacante de este tipo, Keybron? Pues os lo traigo todo en un vídeo, ¿vale? Os lo traigo todo en un vídeo actualizado, porque esto cambia, ¿vale? Os voy a decir los mejores atacantes del juego en la actualidad a día de hoy, casi 2023, Keybrons, atención por DPS, que es daño por segundo y por el TDO, que es el daño que pueden hacer antes de morir un Pokémon. O sea, los mejores Pokémon para invertir tu polvo estelar para el juego en general, ¿vale? Para atacar gimnasios o para ir a por raids. Para el PvP es otro rollo, ¿vale, Keybrons? Pero yo estoy hablando del juego en general. Vamos al lío y os voy a decir todos por tipo. Vamos a empezar por cada tipo y os voy a decir el top 3. Vosotros veréis más, ¿vale? No solo veréis el top 3. Recordad, la S es lo mejor, ¿vale? Luego va la A, luego la B, luego la C y demás. Lo que viene a ir siendo el A más, pues es mejor que un A, ¿vale? Y el A menos es peor que un A, ¿vale? Básicamente, para que os hagáis una idea y de si no tenéis los 3 mejores que yo digo y queréis setaros alguno de algún tipo en cuestión, pues lo podéis consultar, ¿vale? Porque vais a ir viendo por tipo cada uno de los Pokémon. ¡Atención! Tipo bicho. En el top 3 sería Mega Beedrill, el tercero. El segundo sería Mega Scissor, el segundo mejor. Y el mejor, con diferencia, es Feromosa. Parece mentira, pero este Pokémon da unas castañas que flipas. Pasamos al tipo eléctrico. Tercera posición va C-Chrome, después seguido de Atención, Shurkitri, que también da unas castañas que flipas, el amigo. Y, por supuesto, el mejor de todos de tipo eléctrico es Raikou Oscuro. Atención, las castañas que pega este de tipo eléctrico son descomunales, ¿vale? Eso sí, el Oscuro. El otro ya veis que se sitúa en otra posición. Pasamos al tipo fuego, donde la tercera posición pasa a ser para Reshiram. La segunda posición de mejor atacante de tipo fuego es para Mega Blaziken. Como podéis ver, hay muchos de los nuevos Pokémon, que este vídeo a lo mejor ya lo he hecho anteriormente, pero es que hay tantas Megas nuevas y tantos Pokémon que han cambiado ataques y demás que era necesario volverlo a hacer. Como podéis ver, en segunda posición está Mega Blaziken y en primera posición sigue estando Mega Charizard, ¿vale? Que es una auténtica bestia de tipo fuego. El tipo planta, la tercera posición pasa a estar Mega Benasur. Atención, porque en la segunda posición se coloca Kartana, como han pegado de fuerte los Ultraentes, ya lo estáis viendo, Keybrons. Y atención, una nueva Mega está en primera posición que es Mega Sceptile. El tipo normal, tenemos que en tercera posición llega Ursaluna, uno de los nuevos Pokémon que tenemos en la actualidad. Vaya castañas pega a Ursaluna, no me diréis que no. En segunda posición estará Meloeta y en primera posición está Mega Lopuni que comparte el tipo lucha con el tipo normal, pero si lo usamos como tipo normal les digo que es el mejor tipo normal. No está nada mal, Keybrons, como está el tema, ya os digo. Tipo Roca, ojo, en tercera posición está Riperior, un Pokémon que hemos usado muchísimo para el juego en general de tipo Roca, ¿vale? Ojo porque en segunda posición está Tiranitar Oscuro, que es una auténtica bestia, el oscuro de Tiranitar da unas, vamos, da unas pedradas que flipas y atención porque en primera posición podemos situar y situamos a Mega Aerodactyl, una auténtica locura lo que hace este pequeño Pokémon si lo utilizamos como tipo Roca. Vamos con el tipo Siniestro, un tipo que la verdad que a mí me gusta bastante, ¿vale? Porque en tercera posición con su Community Day se coloca HeyDragon, ¿vale? Increíble. En segunda posición está Mega Gyarados y en primera posición está Mega Gyarados. Ya os digo que a mí me ha sorprendido que Mega Gyarados esté por delante de Mega Gyarados, pero es así KeyBrons porque los ataques de Gyarados no deben ser tan buenos como los de Mega Gyarados o por ejemplo no tiene un rápido de tipo Siniestro y por eso se sitúa en segunda posición. Pasamos a hablar de el tipo Hada. Ojo aquí porque los oscuros de tipo Hada hacen su ¿hacen su qué? En tercera posición tenemos a Togekiss. Es un clásico, ¿vale? Aunque no tenga un cargado de tipo Hada tengo que decir que este solo con los encantos de básico ya hace muchísimo daño y luego ya pasamos a hablar de un Gran Bull oscuro en segunda posición. Tremendo lo de Gran Bull oscuro y en primera posición esto no lo desbanca nadie, creo yo, es Gardevoir oscuro. Qué castañazos pega Gardevoir oscuro y los encantos de Gardevoir oscuro. Increíble. Pasamos al tipo Volador en el cual nos encontramos en tercera posición a Hunchkrew oscuro. Sorprendente, pero es real, 100% real, no fake. En segunda posición tenemos a atención Mega Pidgeot y en primera posición tenemos a Moltres oscuro. Buenas pedradas y castañazos pega Moltres oscuro. Del tipo tierra tenemos en tercera posición a un clásico Garchomp. En segunda posición tenemos a Mega Swamper, uno de los nuevos y en primera posición continúa estando Mamoswine oscuro. Tremendo Mamoswine oscuro. Tipo Veneno. Hablaremos en tercera posición de Ross Raid. En segunda posición Ni y Lego como han pegado y lo vuelvo a decir de fuerte los Ultra Ents que están muy chetados por cada tipo. Y en primera posición tenemos a Mega Beedrill que no lo mueve el tipo Breno no se mueve Mega Beedrill como primera posición. Continuamos. Tenemos el tipo Acero tenemos a Dialga en tercera posición en segunda posición está Metagross y en primera posición está Metagross pero oscuro. ¡Guau! El puño Meteoro en Metagross lo convirtió en un Pokémon verdaderamente top de este juego. Pasamos a hablar del tipo Dragón un tipo bastante interesante la tercera posición se la lleva Dragonite Oscuro Dragonite Oscuro en atención segunda posición Mega Latios y en primera posición podemos hablar y aunque no lo parezca de Salamence Oscuro si conseguís un Beigon oscuro 100% de Juve tremendo Pokémon os lo digo porque como tipo Dragón es el que más daño hace. Si hablamos del tipo Lucha en tercera posición se coloca un Pokémon que no tiene todo el mundo porque fue de pago de momento y es Keldeo en segunda posición tendríamos a Terrakion y en primera posición una de las nuevas Megas que es atención Mega Blaziken de tipo Fantasma hablaremos en tercera posición de Giratina en segunda de Mega Vaynet y en primera de Mega Gengar que Mega Gengar es tremendo. En el tipo Hielo hablamos de Darmanitan de Galar como tercera posición en segunda pasaríamos a tener atención a nuestro amigo Weavile oscuro y en primera posición tendríamos a Mamoswine oscuro de tipo Psíquico hablaremos de Mewtwo como tercera posición segunda Mega Lakazam y primera Mewtwo oscuro este sí que no lo desbanca nadie estoy seguro y atención el tipo agua se lo lleva todo de Megas tiene demasiadas megas y son muy buenas la tercera posición para Megas Yarados la segunda posición para Mega Blastoise y la primera posición para una de las nuevas megas que ha llegado hace poquito que es Mega Swamper como no espero y deseo que os haya gustado decidme en los comentarios que Pokémon es el que más os ha sorprendido de que se cuele por aquí suscripción y campanita siempre y mucha pero que mucha suerte en vuestras capturas ¡Boss! 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 ¡Boss!